Puedes ver las rondas bien. El combate entre los yihadistas y el ejército filipino ha dejado al menos 178 muertos y miles de desplazados. Cientos de personas siguen atrapadas en Marawi. Las autoridades intentaron el domingo rescatarlas, pero solo pudieron sacar a 170 civiles. Nosotros estamos llamando al gobierno nacional, a la policía, a la armada y a todos para encontrar el camino para la operación de rescate. Los civiles atrapados en el interior están necesitados y requieren nuestra ayuda. Con los disparos continuos, los civiles pensarán que las fuerzas del gobierno, como marines, policía y armada, los han abandonado. La mayoría de los 200.000 habitantes huyeron de Marawi de mayoría musulmana. El 23 de mayo, el grupo yihadista Estado Islámico hizo su bandera negra y desde entonces se desarrollan violentos combates con el ejército. Gracias. Gracias.